Pues ya está chicos, Jaime ya estamos para, ya está, pues ya está todo set up, los dejo en su casa y ya están. Gracias, bueno, sí, bueno, hola, qué tal, cómo están, bien, qué bueno, gracias por haber venido, estamos muy contentos de estar otra vez en Campus Party, mi nombre es Ulises Santamaría, soy director de medios digitales del festival y conmigo viene Eric Tobar, que es Community Manager de Cotout Fest, bueno, todos saben aquí qué es Cotout Fest, ¿quiénes hacen animación?, ¿quiénes de aquí hacen animación?, yo sabía que había un grupo de animadores el otro día, ayer en la noche, pues díganles, esa banda, venga, bueno, aquí me escuchan, ¿verdad?, órale, está bien, sigan animando, ustedes en su rollo. Bueno, este, el festival es un festival de cine de animación, es un festival internacional de cine de animación, el Cotout Fest y se celebra en la ciudad de Querétaro y vamos por nuestro quinto año en noviembre. Entonces, la verdad es que han pasado cosas increíbles con el Cotout y, bueno, ahorita que Eric ya ponga la presentación, este, el festival ha tenido muy buena empatía con la gente y al parecer la gente en México estaba esperando un festival como el Cotout Fest. Está increíble porque, ¿saben una cosa?, creo que si Cotout no hubiera salido en el 2009, poco tiempo después hubiera pasado que se ha armado otro festival, porque al parecer la escena de la animación en México ya estaba pidiendo que se armara una plataforma en donde se pudiera exhibir, difundir y promover la industria de animación en el país. Entonces, bueno, nada más les doy ese pequeño contexto, llevamos desde el 2009 en el festival, ha sido una experiencia increíble y la dinámica de esta plática es muy puntual. Primero vamos a platicarles un poco de qué ha hecho el festival en medios digitales y lo que le ha representado al festival eso. Y después vamos a pasar a una parte en donde les vamos a pasar a unos tips para que si ustedes son animadores o tienen proyectos creativos que quieran difundir, que lo hagan en medios digitales y cómo lo pueden hacer. Les vamos a pasar ahí unos tips, principalmente a la gente que hace animación. Digo, todas las disciplinas están bienvenidas, porque al final de cuentas todo tiene cabida en los medios digitales. Pero bueno, vamos a puntualizar un poco en esa parte porque sabemos que hay animadores y queremos que su trabajo se difunda. Entonces, pago un poquito por ahí. Y la última parte, les vamos a platicar acerca de lo que viene en el festival, de lo que está pasando ahorita con Cotao y lo que viene para la celebración de la quinta edición del Cotao Fest. Entonces, bueno, creo que tenemos un problema con la pantalla. A ver si ya nos da. Disculpen, perdón que les dé la espalda. Ok. Bueno, si no nos siguen, todavía estamos en Twitter como Cotao Fest, arroba Cotao Fest. Mi usuario, Ulises. Y, este, ¿todo bien, viejo? Sí, todo bien, nada más que cuando le doy play, o sea, que sí, parece, pero ya está. Ok, vale. Bueno, pues démosle, démosle, avancemos. Este, y bueno, en Facebook estamos como facebook diagonal Cotao Fest punto oficial. A ver, venga. Ahí están las cuentas. Hola Campus Party, Cotao meets Campus Party. La que sigue. Cuando tienes un proyecto como el festival, que es un proyecto independiente, que no tienes recurso de entrada, ¿no? Cuando empieza, que es una gran idea, pero nadie realmente te la quiere financiar, porque dice, bueno, ¿qué onda con el cine de animación y animación qué? Y monitos y caricaturas. Como que la palabra animación tiene un tabú, ¿no? Como que está muy cerrada en ciertos círculos. A la idea de que es animación japonesa, digo, a mí me gusta y sé que a muchos les encanta, pero, o sea, como que ahí se referente, ¿no? Animación japonesa o Walt Disney o Pixar, hay como cosas muy puntuales que tenemos en la cabeza cuando escuchamos animación. O caricaturas. Pero el Cotao desde un principio no iba de eso. La intención del festival era darle cabida a contenidos de autor, a cine de animación que le aportara una nueva visión a la gente sobre lo que significaba eso. No por nada el eslogan del festival es nuevas formas de ver. Y, bueno, en ese proceso de querer posicionar al festival, nos tuvimos, se tuvo que armar de un paquete muy interesante de aplicaciones que le permitieran a las personas darse cuenta de qué iba el festival y si era serio y si estaba hecho profesionalmente. Ok, parece que no llegaba al streaming, pero ya vamos a seguirle. Entonces, puntos súper importantes que tuvimos que tener amarrados para empezar a hablar del Cotao. Identidad gráfica. Quizá la clave de cómo el Cotao se presenta a todos lados, a patrocinadores, a instituciones, a medios de comunicación. La identidad gráfica, cuando la ves, te dice mucho. Entonces, Cotao se esforzó mucho en que esa primera identidad fuera única y tuviera fuerza y que transmitiera cosas importantes. Y, evidentemente, tener presencia en la web. En ese momento, la página que tuvimos en el 2009 estaba hecha en Flash. Ya llovió. Y estaba padre. Tenía un DTAP porque, bueno, como ustedes saben, nuestra imagen emblemática es el View Master. Y teníamos como una onda ahí interesante con el View Master y las secciones del festival. Pero, bueno, ya decía otra cosa, ¿no? Ah, ok. Bueno, ya vi un cartel. Ya vi un brochure. Me meto a la página. Veo que hay continuidad en la propuesta de identidad gráfica que me están mostrando. Y en la web la estoy viendo como aterrizada, ¿no? Y después vino una parte en el 2009, al final, que dijimos, bueno, ¿qué onda con las redes sociales y meterle más trabajo a la difusión en internet? Yo cuando empecé en el festival, la pauta que se me dio es difunde el proyecto en impresos, en radio, en televisión, en los medios masivos. Pero cuando llegaba con el proyecto, pues casi la gran mayoría de los medios de comunicación te dicen, no, pues más bien pásate una pauta y pues te difundimos, ¿no? La gran mayoría, no todos. Y fue difícil, o sea, fue bien complicado toparme con eso, que no nos quisieran apoyar porque no teníamos dinero para pagar la difusión del festival, ¿no? Hay muchos casos donde sí nos apoyaron. Por ejemplo, Ibero 90.9 siempre ha apoyado al festival. Entonces, hay quienes sí han tenido visión con respecto a Cotado. Entonces, como no nos apoyaban ahí, y yo volteaba a ver internet, decía, bueno, pues es que aquí tiene que ser, ¿no? Porque no tenemos con qué hacerlo. Y le empezamos a dar fuerza a las redes sociales del festival. Y fue con el contenido de los artistas, con el contenido de los creadores, que empezamos a posicionar las redes sociales de Cotado Fest y el contenido del festival. Entonces, por eso, en la siguiente parte de la plática es tan importante que estén, quienes sean creativos, quienes generen imagen gráfica, quienes sean animadores, que sepan que gracias a ustedes y al trabajo que han hecho otros artistas, Cotado se ha podido posicionar. Y si Cotado se ha podido posicionar en los medios digitales, no hay ningún impedimento para que ustedes posicionen sus proyectos en medios digitales. O sea, si yo me pude beneficiar de ese contenido, y si ustedes son los creadores de contenido, entonces son los principales beneficiarios de las posibilidades que te da el mundo digital. Entonces, vamos a hacer un pequeño recorrido, algunas aplicaciones. Vámonos al canal de Vimeo. Por favor. Qué raro está esto. Sí, está. Se pone funky. Se queda con las manos. Ándale, ahí está. Vámonos a Vimeo. Y vámonos a la parte de CotadoFest. Al canal, al canal. Aquí está el canal. Ok. Por favor. Exacto. Pero mira, métete a... Vete de este lado. Tiene que venir Channels. Ándale ahí. Si no nos siguen en Vimeo, están invitadísimos a hacerlo. Baja, baja. Ahí, arriba. Ahí dice CotadoTV. Tenemos un proyecto... Abajo, acá. Exacto. Que se llama CotadoTV, que es la intención de empezar a generar contenidos ya audiovisuales en los medios digitales, porque somos un festival audiovisual. Entonces, démosle. Y baja. Baja, baja, baja. Vete a la primera baja, baja. Next. Otra y otro, next. La primerita. Sí, la primerita, por favor. Ok. A ver, ese. Esa es la primera imagen que tuvimos de festival. Nombre con un viewmaster, ¿no? Tenemos sonido, ¿verdad? Sí. Démosle play. Sí. 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 Está como en mono, ¿verdad? Bueno, este fue el primer teaser del festival, en donde le decíamos a la gente que participara en la convocatoria. Entonces, era lo que les decía. Si yo llego con un patrocinador, con un medio de comunicación, con un estudio, con lo que quieran, y les comparto esto, ya estamos diciéndoles algo. O sea, sabemos lo que hacemos y estamos presentándote una propuesta visual interesante y que va bien hecha, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho ese teaser. Y podemos ir a la página anterior. Gracias, Eric. Vamos a ver. Baja, baja. Ok. Sube ahí donde dice Cine Minuto. Abajo. Abajo. Aquí, hermano. Este es el Cine Minuto de la segunda edición del festival. Lo hizo la gente de Diez y Media. Perdón, el anterior lo hizo Cristian. Ahorita se me va su apellido. Él es un buen amigo del Cot Out, que nos ayudó con la identidad gráfica de ese año. Y bueno, este Cine Minuto se le aventó el despacho de Diez y Media. Entonces, vamos a verlo. Ojalá y se llegue bien. Y bueno, ¿qué es lo que 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 es? Es parece que alguien puede hacer o ser en un film de la película 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 de la película. Yo, ¿me y yo mismo? Hey, I told you about my Big of Glory days, right? No, you did not. What are you talking about? I met this movie guy. He asked me to be in his short film. You? Let me guess. Something related with zombies. Am I right? Kind of. Don't really know. But I was going to score some chicks because I was going to be a taxi driver like De Niro and shit. Well, that actually seems a good idea. And what happened with that? Huh. I can't drive and Truthster couldn't help me with my false documents this time. Anyway. What? Oh, no. What the fuck is wrong with you? Here comes the hiccups. The what? The what? Good Out Fest. Nuevas formas de ver. Festival Internacional de Cortometrañas y Animación. Del 11 al 13 de noviembre en Querétaro. País invitado. Francia. Para más información, visita www.goodoutfest.com. Oh, give me a bloody break. Look what you've done to me. Oh, shit, man. Fuck. I'm really sorry. Entonces, bueno, este, ya cambió, ya evolucionó el festival y ya tiene una nueva forma de hablar sobre el proyecto, ¿no? Y aparte, lo que se ha buscado es que cada año la identidad del festival vaya cambiando, se vaya renovando. Y no sea estática y siempre proponga cosas nuevas. Y vamos a ver, para darle agilidad a esto, porque creo que se está yendo muy rápido el tiempo, vamos a ver el último teaser de convocatoria que se hizo. Ah, perfecto. No, está bien, pero como vamos, que está ahí, para que veamos la evolución de hace un par de años a lo que ya está, de lo que está hablando el festival. No, está bien. Consulta las bases e inscribe tu corte en www.cottoutfest.com. Entonces, cambió otra vez y ya estamos en otra etapa del festival. Y el festival va madurando y así como va madurando el equipo y la experiencia del evento, tiene que ir madurando su identidad y lo que le dice a la gente a través de su identidad. Entonces, a lo que quería llegar como con este pequeño brief de lo que ha hecho el cutout, es que yo tuve la suerte de contar con estos elementos para poder comunicar el festival a través de plataformas digitales. Y eso me permitió a mí llegar a muchos lugares y a mucha gente muy puntual que me ha ayudado y le ha ayudado al proyecto a difundirse de una manera impresionante. El primer año se inscribieron alrededor de 90 cortometrajes y bueno, este año superamos la marca que teníamos muchas ganas de superar. Se inscribieron más de 500 cortometrajes de más de 50 países. Entonces, en cinco años el festival ha crecido mucho y es gracias a que la difusión que tiene el festival en los medios digitales le permite de llegar a gente muy puntual. Y aquí quiero compartirles una cosa, ya entrando un poco a la parte de la siguiente parte de la plática, ¿podemos poner las diapositivas? Porque no quiero clavarme mucho en eso, quiero hablar mejor para que ustedes tomen ya unos tips. Este año en la convocatoria, pues nosotros teníamos mucha presión porque queríamos que mucha gente inscribiera a sus cortos y que muchos países se enteraran del festival. Y bueno, empezamos a hacer la misma dinámica de todos los años, empezar a contactar a los medios, mandarles el newsletter, el boletín de prensa y todas estas cuestiones, ¿no? La imagen de festival, el teaser y cuestiones por el estilo. Aparte tenemos una barra de media partners, súper padre, donde está desde Marvin, Vice, Ibero90.9, RMX, también está... Ah, Dios, se me olvida que son tantos... Bueno, el fanzine, Indie Rocks... Bueno, ahorita... Juxtapox... Exacto. Juxtapox, está la gente de City Loves You. Hay distintas plataformas que nos echan la mano, ¿no? Y empezamos a mandar la información y como que parecía que le estábamos llamando la atención al mundo, pero no, no fue así, como que se estaba tardando el proceso de conectar con la gente. ¿Y qué fue lo que hicimos? Empezamos a detectar quiénes hacían animación. Y nos metimos a Twitter y pusimos tal cual, animation, y agregamos una barra en el TweetDeck para que nos rastreara el hashtag de animación o animation. Y empezamos a identificar quiénes hablaban de animación en internet. Y les empezamos a decir así, muy buena onda, oye, ¿ya conoce el Cotao? Pum, pum. Y empezamos a decirle como muy directamente a esos usuarios que hablan, que en la conversación están hablando sobre animación. Y resultó que hay unos usuarios muy activos, con muchísimo impacto, que empezaron a ayudarnos a hacerle eco al festival. Y eso nos emocionó mucho, porque de repente gente en Corea reseñó el festival, en Japón, en Francia, en España, en muchas partes del mundo empezamos a encontrar notas del Cotao Fest. Entonces, esa estrategia nos tomó por sorpresa, porque no lo habíamos pensado, ¿saben? La parte interesante de los medios digitales es que todo el tiempo están cambiando. Y lo que te funcionó el año pasado, no te va a funcionar este. Y si tú quieres difundir un proyecto en medios digitales, tienes que estar muy al tanto y atento de lo que está pasando y cómo la gente está comunicando las cosas en los medios digitales. Entonces, el festival, en ese sentido, se ha beneficiado muchísimo. Y como les decía, yo estoy muy agradecido de que el internet, siendo una plataforma tan abierta, me permitió compartir con el mundo un proyecto que quiero muchísimo y del cual estoy muy orgulloso de ser parte. Entonces, eso por la parte del festival. Ahora, ¿cómo utilizo los medios digitales para difundir mi obra? Según mucha gente ya lo hace, según mucha gente tiene ya una página de Facebook con el título de su cortometraje o de su despacho o de su agencia. Ya tienen su Twitter, ya tienen su YouTube, cosas por el estilo, ¿no? Pero lo más importante es que identifiquen las virtudes de su obra artística. O sea, ¿qué de lo que yo he generado es lo que más puede llamarle la atención a la gente en las redes sociales? Como se dieron cuenta en el ejemplo anterior del festival, teníamos un buen teaser, teníamos una buena imagen con un cartel y teníamos buenos contenidos en arte digital. Entonces, yo tenía muchos elementos con los cuales compartir el festival. Si ustedes tienen un cortometraje con muy buen diseño de personajes, entonces pueden irse por la parte de diseño de personajes para difundir su proyecto. Porque, ¿saben una cosa? Hay mucha empatía con el diseño de personajes en las redes sociales. Y bueno, Erick es el community manager, en un ratito puede platicarles un poco de eso. Pero creo que es súper importante que identifiquen qué es lo más padre de su obra. O sea, ¿qué de mi obra le va a llegar a la gente? Y mejor aún, segmenten qué cosas de su obra le puede llegar a un público y qué otras le puede llegar a otro público. Porque, ¿qué tal que hay gente de ilustración, de diseño gráfico, que les va a gustar mucho el diseño de personajes de su corto? Pero si tienen un muy buen diseño de audio, le pueden llegar a otro público por ese lado. Y cuando escuchen el teaser o el cortometraje, se van a dar cuenta que hay una muy buena producción en audio en su propuesta. O, ¿qué tal que lo fuerte de mi obra es la historia que está contando? Entonces, hay que irse por ese lado. Y hay que buscar los medios de comunicación que me conecten con la gente que está buscando buen diseño, buen sonido, buena imagen y buenas historias. Entonces, creo que ustedes pueden empezar a identificar a partir de eso, qué canales de comunicación pueden utilizar para difundir su proyecto. Porque todo el mundo quiere estar en Facebook, todo el mundo quiere estar en Twitter, pero quizá tu obra no es el mejor lugar que se difunda en Facebook. Quizás es en Twitter, quizás es en Google+, quizás es en Tumblr. Pero tienes que identificar qué plataforma le va a hacer más ruido a tu proyecto. Pero no solamente tu proyecto, por sí solo. Tienes que generar aplicaciones que ayuden a difundir el proyecto. El póster de tu cortometraje, el teaser del cortometraje, el banner en la página de Facebook, una buena cuenta de Twitter montada con imagen e identidad de tu proyecto. O sea, tienes que decirle a la gente al final del día que tienes muy buen branding, por decirlo de alguna forma. Y diseñar una estrategia de comunicación. No hay nadie mejor para hablar de tu proyecto que tú mismo. Pero a veces cuando hablas de tu proyecto, como lo traes tan adentro y traes tus ideas en tu cabeza y piensas que todos hablan tu lenguaje, luego se lo cuentas a alguien y no te entienden. Entonces igual ahí estaría padre que se conectaran, o sea, hicieran sinergia con gente que hace medios o que hace comunicación en medios digitales, para que les ayude a identificar cómo poder armar una buena estrategia. Y una buena estrategia contempla varias cosas. Por ejemplo, pónganse objetivos. Yo quiero que mi cortometraje esté en cinco festivales internacionales este año. Entonces, ¿cómo comunico para que mi cortometraje se posicione en festivales internacionales? Yo quiero que mi cortometraje se exhiba en universidades en todo el país. Entonces tengo que... Esa es otra línea de comunicación. Quiero que la gente se enamore de mis personajes, de los personajes que diseñé. Esa es otra línea de comunicación. Entonces, si van marcando pautas, ustedes pueden saber de qué manera o todas las posibles formas en que se puede comunicar su obra. Y creo que pueden sacarle muchísimo jugo a eso. Porque si no lo hacen, su obra por sí sola va a estar sola. O sea, no va a poder tener esa capacidad de expanderse y de llegar a muchas personas. Háganse presentes en el mundo virtual. ¿De qué forma? Sí, o sea, está muy bien si hablan su Facebook, si generan contenido y hablan de su proyecto. Pero si ustedes como realizadores o como gente que está involucrada en el mundo de la animación o del diseño gráfico, la ilustración o lo que sea, no son líderes de opinión, entonces no tienen esa fuerza para que la gente diga, ah, o sea, Juan Pérez hizo este cortometraje. Juan Pérez habla mucho de animación y sabe de animación. Sigo a Juan Pérez y sigo su trabajo. Entonces, tienen dos elementos, su obra y ustedes. Y eso puede beneficiarles muchísimo. Porque al final del día, la conexión, por ejemplo, en Twitter, es entre las personas. Bueno, en redes sociales es entre las personas, pero, por ejemplo, las marcas tienen mucha presencia, los proyectos institucionales, los despachos y todo. Pero al final a nosotros nos gusta platicar con la gente. Y si eres realizador y te gusta la animación y sabes de eso, pues habla de animación en las plataformas digitales. Sé referente. Conviértete en un referente. Colabora con medios de comunicación. Aquí están, por ejemplo, los chicos de Young Offenders, unos buenos amigos nuestros. También está la gente de Apolorama. Son gente que les apasiona el arte digital. Y bueno, están metidos en el mundo digital y hablan mucho de lo que les gusta. Entonces, seguro si se acercan a ellos y quieren escribir en sus plataformas, lo podrían hacer. Entonces, busquen los espacios, difundan proyectos interesantes y dense a anotar. Háganse presentes en el mundo virtual. Y otra cosa muy importante, compartir conocimiento. O sea, una cosa es que yo hable de mi proyecto, está bien padre y los personajes increíbles y la historia está de lujo. Pero al final del día lo que todos queremos es que nos compartan conocimiento. Yo cuando entro a internet quiero aprender. O sea, cuando entro quiero salir con algo nuevo. Aprendí algo nuevo hoy. Y en internet eso pasa todos los días. Siempre aprendes algo. Y si quieres que la gente te siga, tenga afinidad contigo, esté al pendiente de tu trabajo, entonces comparte conocimiento. Si sabes cómo hacer el render de no sé cuál, sacar la textura en Maya, el último plugin en 3ds Studio Max, te sabes la técnica para hacer stop motion tal, compártela. Porque entre más gente haga animación, más cosas interesantes vamos a ver, más historias nos van a contar. Y México se va a posicionar cada vez más como un país que hace animación, que produce animación. Entonces creo que eso es súper importante. Conectar con otros artistas y con otros proyectos. O sea, luego a mí me ha pasado y eso pasa mucho en Cot Out. Si han venido al festival se darán cuenta o no me dejarán mentir, que cuando llegan a la plataforma todos se conocen ahí. O sea, de repente, ah, todo es animación, ah, todo es animación. Y viven en la misma ciudad y ni enterados que existía uno u otro, otro despacho. Ya no pasa tanto porque ya se empezaron a difundir quiénes hacen animación en México, ¿no? Pero hay mucha gente que lo hace y que todavía no está conectada entre sí. Entonces, en lo que llega al Cot Out, que es en noviembre, el 14, 15 y 16, pues no pierdan su tiempo y conecten desde ahorita con esos artistas, con esos despachos, para que cuando vayan a Cot Out ya tengan un montonal de amigos con quien empezar a platicar sobre proyectos, sobre sinergias y cómo poder colaborar entre ustedes. Creo que eso es súper importante. Y la esencia de crear una buena comunidad, bueno, aquí hay gente expertísima en social media y en creación de comunidades, y cosas por el estilo. Entonces, desde nuestra experiencia, a la gente le apasiona lo que hace Cot Out en las redes sociales, porque somos muy cuidadosos en el contenido que compartimos. Entonces, y hay que ser sinceros, ¿no? Hay que proyectar lo que realmente eres. Nunca proyectes algo de más. Si eres un proyecto pequeño, pero con mucha calidad, proyectalo. No tienes que alardear, no tienes que hablar de más. Hay muchas cosas que puedes hacer con lo que tienes para proyectar cosas muy positivas y que la gente genere empatía contigo. Y así seguramente vas a armar una muy buena comunidad. Bueno, ¿tienen dudas, preguntas ahorita hasta el momento? No, venga. Entonces, bueno, no sé, Eric, ¿tú quieres compartir algo de las redes? ¿De redes? Bueno, yo empecé este año apenas en Cot Out Fest. Es padrísimo. Nunca me imaginé tener tanta respuesta tan rápido. De verdad que apenas si pones un post y ya tienes dos, tres likes, y de repente, depende mucho, como decía Ulises, de la imagen, ¿no? Como si crearon un personaje, pues, bueno, no sé, o atractivamente visual, que está chido, tiene una respuesta inmediata, ¿no? O sea, ponemos una foto o el cap, así un snap del corto y la verdad que caen luego, luego, ¿no? Algo que nos pasó muy interesante es que estábamos como ubicando el tipo de contenido y en los horarios de las 3 de la tarde, pues, ya todo el mundo tiene en la cabeza varias cosas. Si estás trabajando, ¿ya quieres salir o quieres comer? O sea, como que traes esas ideas en la cabeza, ¿no? Y empezamos a buscar cortometrajes que hablaran de gente o de situaciones que implicaran el ya estoy harto de la chamba, ya me quiero ir o quiero comer algo. Y fue increíble la afinidad que se generó con esos contenidos. Entonces, sean muy astutos. O sea, más bien, véanse ustedes mismos y repliquen lo que ustedes harían o lo que a ustedes les gustaría ver en cierto momento del día y comuníquenlo. Entonces, si su cortometraje tiene elementos que se pueden extraer y aprovechar para hablar de esa forma, aprovéchenlo. Bueno, ahora sí vamos a pasar a otra parte. Les traemos una noticia muy chida que es, bueno, la convocatoria del festival, la principal, se cerró el 30 de abril. Fueron 3 meses de convocatoria, pero el festival abrió una nueva etapa, que es la de convocatorias especiales. Y esto es súper importante para la gente que está haciendo animación. Abrimos 5 convocatorias que se cierran el 30 de septiembre y todas están enfocadas a estimular la producción nacional, la gran mayoría. Entonces, si no pudieron entrar a la convocatoria del festival porque se les hizo tarde, echaron la flojera o creían que no tenían el nivel para competir en la convocatoria del festival, tenemos 5 convocatorias nuevas que creo que les van a interesar muchísimo. Entonces, ponemos la primera, que es la primera imagen de convocatoria. Se va a trabar un poco porque creo que ahí hay una ondilla con el video. Pero, tenemos SI, ¿no? Sí, exacto. Bueno, ustedes conocen SAE Institute. SAE Institute. Que de hecho están aquí en la campus. Y bueno, es una escuela muy bien posicionada en lo que es producción de audio, producción de video y también ya están metiéndole muy duro a la licenciatura en animación. Entonces, para la gente que ya terminó la prepa o está a punto de terminar la prepa y no están seguros si quieren estudiar animación o no, o quieren estudiar animación pero no tienen como suficientes recursos, SAE y Cotout Fest están haciendo una convocatoria para dar una beca para poder estudiar la licenciatura en animación. Entonces, si tienen gente en estos rangos de edades, avísenle porque esta oportunidad está muy, muy chida. Y pueden consultar las convocatorias especiales ya también en la página web del festival. Es www.cotatfest.com. Entonces, bueno, tu alma necesita un guía, gana una beca para estudiar en SAE Institute. Entonces, creo que esa convocatoria está muy interesante y muy atractiva para quienes quieren entrar al mundo de la animación antes de decidirse por una licenciatura más convencional, ¿no? Abrimos otra. El insólito. Exacto. La del insólito mundo. La del insólito mundo es la segunda ocasión que hacemos esta convocatoria y va más para los despachos o los equipos que ya tienen un proyecto como muy bien aterrizado o más o menos aterrizado, que ya tienen su diseño de personaje, que ya tienen el guión, que ya tienen más o menos una storyboard, que ya tienen los derechos de su trabajo creativo. Eso es súper importante. Todo lo que ustedes generen cuando produzcan algo como una obra audiovisual, no se metan en rollos de ponerle de fondo musical la última rola de la banda que más les gusta, porque se van a meter en un problema por las cuestiones de derechos de autor. Entonces, si pueden generar todo el contenido desde cero y que sean los autores de su trabajo en totalidad, está increíble porque así pueden participar en convocatorias como esta. Entonces, bueno, para eso también tienen que tener registrado su trabajo ya en la sociedad de derechos de autor. Entonces, para quienes no lo han hecho o estén pensando producir algo, les paso el tip porque luego se complica mucho a la hora de quererlo meter a convocatorias, porque tienen que ser dueños de su trabajo intelectual. Y bueno, en el solito mundo lo que va a pasar es que vamos a escoger a cinco equipos y en los días de festival un jurado va a pichar su proyecto. Y si el jurado cree que si mejorando el guión, el storyboard, el diseño de personajes o elementos puntuales de su obra, les van a dar una hora para irlos a mejorar, regresar y de ahí se escoge un ganador. Y bueno, está muy padre porque quien gana se le va a apoyar para producir ese cortometraje. Entonces, creo que también es una convocatoria muy fregona. Vamos con la siguiente, que me gusta mucho. Ánima Studios, ubican a Ánima, que son los de Don Gato, la historia de La Nahuala. Ellos ya desde hace tiempo han tenido complicidad con Cotao, pero este año la convocatoria que sacamos con ellos ha cambiado. Y si tienes un proyecto de serie animada para televisión, pues queremos que le demuestres al mundo tu talento entre Cotao y Ánima. Entonces, creo que la gente que está interesada, no solamente en contar una historia breve como en un cortometraje o a producir un largometraje, sino que les interesa contar una historia que vaya evolucionando y desarrollándose como en una serie animada, esta es la oportunidad. Y bueno, está increíble porque pueden trabajar con el equipo de Ánima, que la verdad es que están muy bien posicionados en el país y se están posicionando muy bien a nivel internacional. Y creo que es una gran posibilidad para tener esa experiencia, para acodearse con ese tipo de ambiente de trabajo profesional. Si ustedes después de eso deciden hacer otra cosa, pues bueno, está increíble. Pero bueno, esa experiencia creo que podría ser muy interesante para desarrollarse profesionalmente. Entonces, esta es la otra convocatoria que les queremos contar. Luego, viene una muy buena. Si les gusta la banda Hello Seahorse, pues Cotout Fest y Hello Seahorse, estamos lanzando una convocatoria para producir el video animado, el videoclip. No sé si quieras contar un poco de eso, Eric. Bueno, el disco es Arunima y estamos invitando a todos, bueno, Hello Seahorse y Cotout Fest invita a todos a animar el tema de frontera de este último disco. Pues no sé, echenle ingenio. La canción está súper buena. Bueno, a mí personalmente me gusta. Y bueno, pues denle, ¿no? Hay muy buenos premios. Chequen, obviamente, que sería el video, ¿no? El video oficial de Hello Seahorse. Y bueno, síganlo. Ahí en Cotoutfest.com están todas las bases para que le den, ¿no? Está muy buena. La verdad, todas están súper chidas. Las convocatorias las publicamos el día de ayer en la noche en el Face y esta fue la que más ruido hizo. Entonces, creo que hay mucha afinidad con la banda. Creo que a todos nos gustan los videoclips. Y no hay mejor, no hay, creo que la industria del videoclip le ha dado una gran plataforma a los animadores. Y hoy en día se está retomando muchísimo la animación para contar historias con música, ¿no? Entonces, esta es una gran oportunidad para vincularse en esa escena. Entonces, ojalá, si hay alguien aquí que le interese, que ya esté checando ahorita en la web del festival las bases de la convocatoria con Hello Seahorse y Cotoutfest. Y bueno, tenemos una última que todavía no nos llega el cartel porque se le están haciendo actualizaciones, pero pueden entrar ya a la web del festival a revisarla. Y es con la gente de 2X, de Cereza 2X. Entonces, los invitamos a checar la página de 2X, ¿no? Es 2X.com.mx. Y ahí hay un banner de Cotoutfest. Y ahí viene todo, ¿no? Vienen todas las bases, etcétera. También en el web de Cotoutfest pueden encontrar todas las bases para 2X. Sin embargo, no nos ha llegado el flyer. Quedó padrísimo, pero estaban haciendo unos últimos cambios, ¿no? Y por ahí lo podrán ver en Facebook, en Twitter, etcétera. Entonces, bueno, para los que querían producir algo, ahí está. Ahí está la posibilidad de hacerlo. Y nos encantaría que lo hicieran con nosotros y con los proyectos con quienes estamos haciendo estas sinergias, ¿no? Que es SAE, que es Hello Seahorse, que es Anime Studios y 2X. Y bueno, ya pasando a otra cosa, después de las convocatorias especiales, que todas se cierran el 30 de septiembre. Este año, cada año el festival tiene un país invitado y eso le da mucho, enriquece muchísimo los contenidos del festival. ¿Por qué? Porque al final del día en el mundo hay naciones que se han desarrollado mucho en esta industria y que tienen ya una tradición que es envidiable y hay que reconocérsela. Y hay que compartirla con la gente que está interesada en esta disciplina en México. Entonces, bueno, el primer año tuvimos a Cataluña, que ahí no fue un país, fue una comunidad. Luego tuvimos Canadá, luego Francia. El año pasado tuvimos a los Países Bajos, que bueno, ahí voy a acotar, estuvo con nosotros Florentin Hoffman, el artista holandés que puso el patito de hule en Hong Kong, si alguien lo vio en internet. Ahí está. O sea, Florentin Hoffman es un gran ejemplo de utilizar los medios digitales para difundir su obra. Entonces, bueno, Florentin estuvo en Cotout, hizo una mosca gigante, negra, como una manera de coincidir con nuestra tradición del Día de Muertos, porque esa ocasión Cotout se celebró al principio de noviembre. Entonces, estuvo increíble tener a Florentin, de los Países Bajos. Y este año el país invitado es Inglaterra. Entonces, es evidente que Inglaterra es una nación que produce, que es creativa. Y Britain is Great, es como una gran campaña que tiene ahorita la embajada, bueno, el país como tal, y se está posicionando en todo el mundo. Y hay, de alguna manera, al Cotout le propone que como es el país invitado, Inglaterra, pues fusionemos ese deseo de Inglaterra de volverse a posicionar como un país que produce creatividad y genera cosas increíbles. Entonces, este año Inglaterra es nuestro país invitado y vamos a traer gente muy, muy fregona de UK. Y bueno, la parte de Line Up está muy interesante porque viene gente de un nivel increíble. Sí, todos están muy pesados. Este, viene la gente de Square Labs, que bueno, ellos hacen los visuales para Montauvin. Que bueno, Montauvin, el MUTEC, este... MUTEC va a venir, bueno, para este año MUTEC, el Festival MUTEC, que se celebra igual aquí en octubre, creo. Trae a Montauvin. Estos chavos de Biscuit Labs le hicieron toda su imagen en un show que se llama Isam, que está increíble, seguro lo han visto. Es como un super mapping, etcétera, con 3D y todo, ¿no? Igual, Biscuit Labs trae a Skrillex, ha hecho visuales para el Ultra Festival, etcétera. Entonces, pues viene buenísimo, ¿no? Van a ser invitados. Son parte del line-up y bueno, pues también vienen un par de músicos y muchos, muchos animadores. En la página web del festival tenemos una sección que se llama line-up y ahí se va actualizando todos los artistas que se están confirmando para que vengan al festival. ¿Ustedes han visto un cortometraje de unos pixeles que empiezan a invadir la ciudad? Pues el señor Patrick Jean va a estar en Cutout Fest y nos va a contar su experiencia en el mundo digital porque este cortometraje en especial le generó un mega boom a su trabajo, ¿no? Entonces, de alguna manera al apropiarse del lenguaje del mundo digital, como son los videojuegos y todas estas cosas para contar una historia a través del lenguaje de la animación, le dio la pauta a él o le abrió la puerta para volverse un fenómeno a nivel mundial. Entonces, bueno, Patrick Jean va a estar en Cutout y si no han visto el corto, les recomendamos que lo chequen. Es increíble, es un gran trabajo y ya tiene rato este corto de haber salido. Entonces, seguro nos va a mostrar lo que está cocinando y preparando para, pues no sé, próximamente, ¿no? Este, bueno, hay talento cretano también, hay una ilustradora que se llama Kikis, síganla en Twitter, Kikis con Y, y bueno, tiene unas ilustraciones padrísimas también. Este, viene Pablo González Valenzuela, súper músico y también tiene un show de visuales padrísimo. Él va a ser una, una, este, él va a estar haciendo una colaboración con, este, ay Dios, se me van los nombres. Max Hattler. Con Max Hattler. Que si lo conocen, bueno, es este, alguien que hace stop motion de manera magistral, pero se van a aventar ahí una pieza en conjunto porque este chico hace diseño de audio, entonces, bueno, van a hacer ahí una mancuerra interesante en festival. Tenemos a los Lazzle Bros, Biscuit Labs, que ya hablamos un poquito de ellos, Broken Fingers, que estos son unos locazos para el arte urbano, Max Hattler, como ya lo hemos visto, que trae su show de luces súper chido, Pablo García, entre visuales y música, también una cosa muy loca, los sudafricanos de Shire the Sun, y bueno, los Memoma, ¿no? Los mexicanos que hicieron favor de hacer el teaser de este año, y la imagen, etcétera, por si han visto los pósters por ahí, y bueno, esta loquera, ¿no?, que hicieron, que está excelente. Los 220. Los 220 de Argentina, que también hace un par de días nos dieron una entrevista. Kikis, que les platicaba ahorita, es una ilustradora queretana, y bueno, tiene unas ilustraciones excelentes. Time Invention, ¿no?, los neoyorquinos Time Invention, que también hacen cosas muy buenas, y los de Wetback Audio, ¿no?, que siempre es importante tener audio, como decía Ulises, ¿no?, una buena calidad de audio, y bueno, ellos también han estado en esto, ¿no?, del doblaje, etcétera, y pues también diseño de audio, ¿no?, van a estar con nosotros este año. Fíjate un poquito, ahí a Time Invention. Este dato es bien interesante. En el 2010, ellos participaron en la convocatoria del festival con este cortometraje, y este año vienen como invitados especiales del festival, porque ya también ellos avanzaron en su carrera profesional, ¿no? Entonces, eso también está padre, que un día eres participante del cutout, te va bien, y en un par de años nos encantaría traerte ya como parte de nuestros conferencistas, y que le compartas a la gente qué pasó con tu carrera después de estar en Cutout Fest. Entonces, va a estar increíble tener a la gente de Time Invention. Entonces, bueno, creo que por la parte de contenidos hay un buen avance, les digo, métanse en la parte de line-up. ¿Podemos regresar a las diapositivas? Y bueno, los de Broken Fingers, eso está muy padre, porque el festival está tratando de trastocar otras disciplinas y otros intereses, porque al final del día el cine de animación le puede llegar a muchas personas.